Seguimos bailando en este programa Y pues bueno, vámonos a las cumbias señores Porque pues bueno, el público Está acostumbrado a bailar y a gozar Cumbias ricas y sabrosas Este va a cobrar doble, eh El famoso Richard M cobra doble en este programa El de la rumba soy yo Vámonos a bailar señores Que ricas cumbias Pues bueno, para que baile Y goce en este programa Cumbias que empiezan con tambores Y acordeones para bailar y gozar En este programa, bailamos Que ricas cumbias, eh Miren que ricas cumbias, eh Vamos a bailar cumbias Y si de cumbias se trata ¿Quién puede con las cumbias? De Jorge Mesa Y si de cumbias se trata Grábale gozadera, eh Vámonos a bailar cumbias Y si de cumbias se trata Vámonos a bailar cumbias ¡Está leñando, eh! ¡Ajá! ¡Delincuencia organizada! ¡Cuéntalo, papá, eh! ¡Es una cumbia de mi raza! ¡La que yo canto, señores! ¡Venga, mujeres, angostadas! ¡Qué ricas cumbias, eh! ¡Llora! ¡Es una cumbia de mi tierra! ¡La que se ató con emoción! ¡Dale, pollo, eh! ¡Venga, mujeres, angostadas! ¡Vais a la corneón! ¡Guastaraca y la corneón! ¡Ah, pollo, eh! ¡Oscar Chávez, el gallina, eh! ¡Ale, pollo, eh! ¡Cumbia de Colombia! ¡Cumbia! ¡Cumbia de mi alegría! ¡Llora! 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 ¡Alfabetero de un carro! ¡Llora! ¡Con las placas PEA y... ¡30, 63! ¡Va a por removerlo! ¡O aquí se lo mueven, eh! ¡Dónde! Suelta la cumbia, suelta la cumbia Chabor Juanito la página oficial de los clubes de baile de Ciudad de México Eche Cortés El Mari, El Piña Organización de la Pincel en este programa Qué rico, Oscar Chávez, el gallino, bailamos ¿Cuál es fragoso, eh? ¿Sí o no, papá? ¿Sí o no? ¿Ya diles? ¡Ya! Recuerdos de llano Para, Casanova Eric Pix, vino colombiano Cuando repito la caña Y me siento con el ritmo Cuando repito la caña Yo hago mucho sentimiento Y me siento con el ritmo Y me siento con el ritmo Juntia de Colombia Esos cortos Juntia de Colombia Unos a Juan de Aragón, eh Gaby de Culhuacán, eh A Nenupe Toda tu troja ¿Con quién? Ten, 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 ten La rumba soy yo Sí Vándalo papá, eh Llamar la cumbia Neto Zabira Cumbia de Colombia Cumbia de Colombia Cumbia de Colombia Bala de quien entra 1, 3, 5, mire ¡Cumbia de Colombia! Señores, hasta ahí ritmo de Cumbia Música de sonido Recuerda Antillano En este programa Continuamos Continuamos ¡Cumbia de Colombia! Gracias.